Vale, chicos, continuamos, calle Victoria, como dije en su momento Mira, hay fuerza, por lo que sea Va a ser, va a ser, vamos, va a ser necesario que pongamos fuerza a algún Pokémon Eso no me congratula, pero bueno, si toca, pues toca A ver, hay golpe roca, podemos ignorarlo Hola Chama, ¿qué tal? Hostia, un Axiu, tío, un Axiu habría molado No, hombre, no Un Axiu habría molado más Juego Tenemos un dragón en la caja, por si acaso Se habría molado hasta Pero este hubiera molado Este habría estado dos planos Con el equipo especial este, sí Pues sí Si intera terriblos permiten tener la última evolución, dice Nian Eh, no, pero para qué quieren la última, si el bueno ese se pone violita Eh, perdón, perdón, Super Kyurem ¿Por qué de repente me ha sacado Super Kyurem? ¿Por qué de repente me ha sacado Super Kyurem? ¿Por qué de repente me ha sacado Super Kyurem? Este es el dragón fuego Ah, dragón fuego, o sea, este no... Porque es el de Resilam El rey de Resilam, claro, claro Vale, vale, pues... A ver, le he dormido Creo que lo mejor es el regrafilado Creo que tenemos Vamos a cambiar por Bobby Porque otra cosa... A ver, con Charizard tengo Hada Puede ser... Eh, sí, pero es fuego Ah, vale Sería neutro Vale, pues... Ah, bueno, sí, el Visar Pero bueno, creo que ha filado Vale, me aguento esto Vale Dice Alicia El entrenador decía que un Stilis Ojo, eh, roca filada Ese momento de fallar, el Stibair Ahí Bobby, este es un equipo En el que hay que demostrar todos los días, eh Aquí Nadie tiene el puesto ganado Bueno, sí, Donatelo Pero... Nadie tiene... Y posiblemente Silvia Pero... Pero los demás tenéis que dar el callo O sea, aquí no se ganan las Champions de la nada Sí, sí Se ha bajado dos Pokémon Está bien Vale, vale, vale Vamos bien, vamos bien Eh, Ninjas Lo que quieras Eh... Ninjas es bicho volador Pues un bicho volador, sí Pues mantenemos Ninjas es un Pokémon que me mola mucho Pero siempre he pensado que es malísimo el cabrón Lo voy a hacer, sí Y vuelo va a ser neutro Sí Bueno, es... Es súper eficaz Pues... No, tampoco fue el que tiene más pepes ¿Colmillo venenoso? Oh, no Oh... No te das la mala... La mala... La mala baba de envenenar ¿Veis? Es muy rápido, pero... Te quita una mierda Es que... Creo que ni con Danza Espada era viable esta cosa Pues mira que es un Pokémon que me gusta, tío De verdad que... Dice, yo prefiero a Vidril Impone más A ver, Vidril con la Mega sobre todo ¡Chandelure! Eh... Chandelure es juego fantasma No sería... Sería una pena Que tuviese... Sí, es Donatello Algo con agua Es lo que estaba buscando Hola, Adrioquito, ¿qué tal? El creador guay Romualdo me saca a Chandelure Lo de las piedras no me ha gustado Lo de las piedras no me ha gustado Bueno ¿Le sporo o le surfeo? No, surfeo Le una No, esta ¡Surfeame esta! ¡Hala! Entrenador... Entrenador fuera Y tenía El pobre es bastante malardo Se refería al Ninjask Pues sí Y ya digo Es una pena Porque a mí es un Pokémon Que me mola bastante Me pasa lo mismo con Weevile Weevile Siempre ha sido De mis Pokémon favoritos Pero Tengo entendido Que A día de hoy Por desgracia No es nada bueno A ver... Depende Es más viable que un Ninjas A ver, sí No sé a quién le pregunté Lo de que si Weevile era bueno en el competitivo Y me dijo Es que está ahora chiempado Que chiempado es lo mismo pero mucho mejor Sí, es legendario Así que Estás de legendario El mismo tipo Pues Claro Son cosas que paran Adelante sodio Todos son putísima mierda No te los pilles Si quieres ganar Esa es la talla Esa es la talla Que he usado Eh Ahora No tenemos un puto ataque Es que no es ahora Que me doy cuenta No Curiosamente Estaba hueso palo Pero no pegaba dos veces Según la decreción Y eso no está bien Me parece curioso Vale Cambiamos a Godilimo Godil Oh bueno Juan Sí Juan Sí Juan Juan Va a meterle un bomba huevo Y se va a quedar nuevo Exacto Mira mi huevo Bueno La que lo de dormir Al Pokémon Es una movida Es una movida Seria Va volando ¿No le mata? No le mata Vale Bueno Yo que sé Cuál tiene más Todas 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 Ah, bomba huevo. Otra bomba huevo. ¿Sigue dormido? Perfecto. Pam, para, para, pa, pam. Vamos, guay, viéndote mientras subo en el ranking de Yu-Gi-Oh. Así me gusta. Así me gusta. Dale caña a las Yu-Gi-Oh. Pues hala. El Gordon tiene tres variantes con tres tipos de distinción. Ey, ¿qué es esto? Me ha atacado a un ninja. En el matojo se está muy bien. Ah, bueno. Me ha atacado a un gigaliz ninja. Ah, mira. Cojonudo. Paso de tu gigaliz. Vale, continuamos. Vale, aquí de nuevo es la cueva. Esto sigue siendo la misma ruta, técnicamente. Sigue siendo la calle Victoria. Sí. Vaya. Y Golden Sun. Golden Sun, momento. Vaya. Bueno, no podíamos. No suele quedarse. Viene a restregarnoslo. Viene a restregarnoslo, Gavite. No, hombre. Rinoa. Vale. 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 Ah sí. No, vale. No. 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 Eh... Bueno. ¿Habéis jugado a Golden Sun? Pues es esto juego. Oh. Gameplay. Vale. Lo dicho. No va a hacer falta fuerza. De momento no. Ah, célula. Un ocio. Un célula. Podemos saltarlo por aquí. A ver si le leo. Tremenda leída, chaval. Vale, pero... Ah, 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 ah. It's the time or not. Ah, entonces si hace falta. Si tiene pinta. Si tiene pinta, si. Bueno... Bobby... Es su momento de demostrar lo que vale. Si, ¿no? A ver... Fuerza, 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 fuerza. Bobby, ganate tu lugar en el equipo. Eh... ¿Qué le he quitado? Roca afilada o la azamura. Es que... Roca afilada. Es que... Roca afilada. Está aquí. Al final de la lío. Vale. Uy, estoy yendo bien, la verdad. Uy, bien, bien. Un objeto. Directo. En directo estoy. Bueno, pues nada. Pues nada. Supongo que... Por si sale algo y el cofre se lo tiene que bajar, eso está bien. Bueno. Una horda. ¿Sinny? Ah. Una horda. Ah, vale. Creía que era solo un tío. No se veían, tío. Yo me he quedado pillado. El pineco ese no es Siny, ¿no? No, ninguno es Siny. Adiós. Adiós. Vale. No sé si lo estoy empujando como es debido. Ah, mira, sí. Ahí está el bujero. Sí. Vale. Y con esto puedo pasar por encima. Sí. Perfecto. Oh. Me vais a atacar, ¿verdad? Sí. Lo sabía. Lo veía venir. Lo veía venir. Era algo que... Que tenía pinta. De guapi. Neco Spoke de Gigachats. Si ya te digo. ¡Bueno! Ese sí que es Gigachats. Del Raikku. Cuidado con él, ¿eh? Vale. Cuidado con él. A ver. Lo primero. Dormir legendario, por supuesto. Dormir al Raikku. Por lo que pueda pasar, ¿eh? Ahora, tú. Y... Lanzamogre al Kindro. A todo el mundo. No sé si puede ser. Jajaja. Bueno. Lanzamogre al Kindro. Jajaja. Jajaja. Buena gotia. Vale. Cuidado. Cuidado, Bobby. Cuidado. Jajaja. Vale. Vale. No hace mucho. Ah. Es volador, vale. Pero confunde. Es una putada. Vale. Bueno. Aún así duermo. Vale. Cambiar a Bobby no sería mala idea, ¿eh? A ver. Está durmiendo. Pero sí. Cambiar a Bobby no sería mala idea. No sería mala idea. Yo lo veo un plan adecuado. Eh... 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 Bueno, iba a decir Bomba Ignea, pero claro. El Kindra no va a recibir prácticamente nada de daño. Blum, 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 blum. No hay tierra no hay. Ah. Juan, me voy a poner a Juan. Le tiro huevazo. Es que tiene tierra. Saca silvia por lo que sea. He he he. Tiene defensa y se puede curar. Vale, vale. Llegó a Andou. Lo otro ha hecho un volador, eh, es que... Hasta que el like uno se muera el Bizarro, don Salmo. Y Charizard probablemente tampoco. Chirrido, bueno. Chirrido está feo de bajarme la defensa. Qué feo. Pero te duele por igual a ti que no me importa. Sí que no me importa tu vida. Vale. Vale. Y ahora pues podemos poder reservarle a alguien. De hecho al Kindra mismo yo creo que incluso le podemos matar. ¿Al Kindra por ejemplo? Y... Sí. Y esta... A ver... Ha hecho tierra. Pues tira el Sable Místico al Kindra también y sí. Así si se muere pues se lo tiran al otro. Vale. Al de Focus y ya está. No, no ha muerto. Pero con el Sable Místico a lo mejor ya sí. Vale, pues fuera Kindra. Bien, 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 bien. Vale, Raikou sigue dormido eh. No... Ah, la ha pillado, la ha pillado buena. Así está. Pues... Pues a darle con lo que sea ya está. Sí. El Focus. Jajajaja. Poder reserva. Y yo que sé. Le tiro... Y ofilización que tiene. Bueno, claro. O... O le sigo con el Sable Místico. Sí, yo que sé. Por ejemplo. Es que el Sable Místico es lo que más quita y no te perjudica. No sé. Le he tirado... Le he tirado el hielo. Fundamental. 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 Ah... Eso no te cambiaba la habilidad. Ah, no. Vale. Era una opción de ese equipo. Vale. ¡Súpera! No. Auxilio. Auxilio por lo que sea. Auxilio. Sí. Y ya lo matas con la otra. O ya. Con lo que sea. Dice mi inventa del mutatipo. Qué honrada la Milotic. Es maravilloso. Es pura magia. Vale, facilito. Bueno, nos ha podido... Nos ha podido dar un problema. Onda mental es de Mewtwo, ¿verdad? De su arma final. Creo que sí. No sé si será el ataque exclusivo de Mewtwo, pero me suena que sí es de los que tiene Mewtwo. Vale. Por lo que sea... Sí, no de lo. O Silvia, le he puesto a Silvia a poner uno, pero... Por lo que sea, no vaya a ser que haya más combates dobles. Que tiene pinta de que le da gustillo a la calle Victoria. Podría saber, mira, si es el único objeto, pero... Creo que esto va a salir. Jajaja. O no. ¡Uy, no! Un mono. Un mono de hierba. Qué raros son los tres monos, eh, tío. Nunca me han gustado esos Pokémon. Siempre me han parecido... Joder, más Pokémon. Joder, más Pokémon. Mira, una islas. V de fuego. Sí, ¿verdad? No hay ni objetos. Pues no. No, cae un Pokémon guarro aquí. Acechando en la oscuridad. Un Raijón. No, pues sí. Me cae un Raijón del techo, chaval. Imaginaos la movida, eh. Que te caiga un Raijón del techo. Jajaja. Jajaja. Es rea, tú estás tranquilo en una cueva, de repente Raijón del techo. Ya está, el de 28 días. Jajaja. Oye, la Dizer Gun del Metal Slug, ¿a costa de qué? Se supone que es el Zaori, pero no está pillando nada. ¡Vaya! ¡Otra horda! Jajaja. Escapa sin problemas. Nunca tiene una habilidad buena. Vale, vale, vale. ¡Vaya, tío! Me has echado, tío. ¿Es un enano o es una niña? Jajaja. Es la niña soñadora esmeralda. Que me saca Claydol. Ay, la Virgen. Niña soñadora esmeralda. Eh, esporeame esta. Claydol me usa hueso-merang. Ese, sí, ese es el que queremos. Jajaja. Vale, ¿este era acero o no? Eh, un psíquico tierra. Pero le puedes tirar fuego, que es neutro. Porque poder reservarle a hacer menos. Hasta que no se chete un poco más. Y gracias por no cambiar. ¿No es? Jajaja. 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 A estas alturas de la vida va a venir Nobita, tío, de verdad. Quiero Nobita. Saimin, ojo, ¿eh? Saimin. Hostias. No tenía otro Pokémon. Saimin es planta, ¿verdad? O planta volador. Vale, o sea, si es el Saimin, ¿no es el planta volador? Sí, saca el Milotic, por si acaso. Silvia y... Y va a sacar al Charizard para quemarle, pero... Pero bueno. Por si acaso. Vamos, le puedo tirar hielo, así que... Es el... Vale, es solo planta. Pues hielo... Pulpo cañón. Pulpo cañón. Perdona. Perdona, Saimin. ¿Me baja la precisión? Eso no me gusta, ¿eh? No me ha parecido bonito eso. No hay bien importar. ¿Cuánto se cura? La verdad es que se cura una, caray. Como que se cura más de uno. Ya, pero 15 cada hostia está bien. Es que sería mejor de estos. Ya. Oye, lo que se puede. Lo que se puede. Vamos, vamos, ya. Vale. Para, 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 para... Hemos ganado a la niña soñadora. Vale, que... Que es que, claro, yo estaba yendo por aquí porque esto me estaba más soñando. Jefa. Va a ser por ahí abajo, ¿verdad? Más fuerza. Pa' eso la tenemos. La piedra. Campana, alivio. ¿Qué hace? ¿Qué hace esto? Creo que era que todos eran más amistosos. Una campana con un tamaño calmante que reconforta al Pokémon que la lleva y lo vuelve más amistoso. Perfecto. ¿Pero quién quiere amistad con los Pokémon? Togepi. Vale. No sé si tendría que dar más vuelta por aquí. Ahí hay otro objeto. No sé si prueban todo eso, ¿es para golpe roca? Estas cosas. Esto tiene pinta. Sí, golpe roca, pero no tenemos golpe roca. Mira, a ver si ya tenemos. Pero aquí hay un MT, no sé. No recuerdo yo. Pero al ser MT no lo puede. Ah, mira, sí, golpe roca. ¿Qué hacemos, tío? ¿Pandamos el bogeo a la mierda? Es que yo qué sé, tío. Es que yo qué sé. Yo qué sé, tío. Vamos a... Antes de llegar a la liga Pokémon, si me permiten volar luego podemos ir a... Claro, cuando... ...a los ataques y ya está. Si es una liga Pokémon deberían dejarte curar allí y a volar a donde sea. Pero claro, ¿cuánto quedará? Muchísimo. Me da la sensación de que lo vamos a necesitar más. Solo puedes uno. Así que le tenemos de prostituta de meos y ya está. Un ratito. Mancillarlo y luego lo fixeáis. Básicamente es lo que toca. Vamos. Básicamente es lo que toca. Lo sentimos, Bobby. Te tienes que ganar el... Te tienes que ganar el pan. Y en este caso, tu pan es ser... Gema eléctrica. Ojo. No sé si eso vale para nada. No. Bueno, no. Igual pago un rayo, uno de mi lotic y ya. No. 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 ¡Gracias!